Zulma, para contratar a Zulma Lovato que ya tiene su torta ahí. Tienen que llamar al 156-811-2577-852. ¿Cuál 5? 252-2241. Ahí están apareciendo a pie de pantalla los teléfonos. Yo acá tengo la plata, a ver, a ver, a ver que los cumpla. Plata, plata, aquí. Dame algo, porque esto, vamos, de aquí es que venimos. Dale 50 más por mil, dale, ahí, poné. Tengo la plata para Zulma, a ver, dame algo. Llamamos a Omar Suárez, que te quiere invitar a Cocodrilo esta noche, Zulma. Sopré la vela, vamos, pedí un deseo. Que los cumpla. Ahí está. Que los cumpla. Te hago un regalito en plata para que vos te compres lo que quieras, Zulma. Hay uno bueno más, vamos acá. Poné por nosotras. Disfruta la medida. Claro. Santi, poné por nosotras. Poné por nosotras, siempre. ¿Qué? ¿Ustedes ponen también? Sí, claro. Véngalo a buscar, traigan plata. Pero tenés ahí, tengo que ir arriba. Claro, poné la bolsa. Sí, bueno, con esta imagen, ¿pediste lo que se hace Zulma? Sí. ¿Qué pediste? Trabajo, amor y salud. Mucho trabajo para ti. Sí, llámenla. Yo con esta imagen, mirá, con esta imagen me despido. Así es la vida. Así es la vida. Sigan en América, esto es mi pavo donde todo... Gracias.